Los paseantes que hayan pasado por el barrio de Pajarillos en Valladolid se habrán encontrado con unos espectaculares murales. Son los murales de la felicidad promovidos por el colectivo Pajarillos Educa. En ellos aparecen pájaros que dan nombre a varias calles del barrio. La selección la ha coordinado el prestigioso naturalista Joaquín Araujo. Con esta actuación se renueva una zona que estaba muy degradada.